Los seres humanos no podemos contra la naturaleza, es verdad, pero si existen acciones que nos pueden ayudar a prevenir un desastre natural, lo principal es no contaminar. Autor anónimo Viajeros, amigos y queridos suscriptores, en esta ocasión me encuentro en lo más escabroso de este enorme desprendimiento de tierra, esta gigantesca avalancha la que me lleva a reflexionar sinceramente, a sentirme diminuto y tan indefenso ante la fuerza de la naturaleza, la que me genera asombro y mi respeto a las fuerzas naturales y sobrenaturales de nuestro planeta. Ya han pasado varias semanas después de lo ocurrido en el sector El Chontaduro, en la vía Panamericana que conduce al municipio de Rosas en el departamento del Cauca. Este evento catastrófico dejó a tres veredas y más de 160 familias damnificadas, casas totalmente destruidas. Me doy cuenta que la fuerza de la naturaleza es increíble y despiadada. Al parecer una de las hipótesis que dicen los expertos en el tema fue que la cantidad de lluvia es una de las causantes del hundimiento. Según cuentan los aldeanos, era una catástrofe que se venía a venir. La montaña se estaba agrietando, las lluvias no cesaban y como dice Gravel García Márquez en crónicas de una muerte anunciada, la fatalidad nos hace invisibles. Ya que como siempre en nuestro país, las autoridades competentes nunca hicieron nada al respecto y la montaña se vino abajo. Aunque lamentablemente muchas familias perdieron sus terrenos, casas, enseres, animales y muchas cosas materiales y lo que habían construido por años, lo más importante fue que no hubo pérdida de vidas humanas. Recuerda suscribirte a mi canal, gracias por tu apoyo. Con esta increíble imagen aérea logramos observar la nueva vía en construcción, la cual queda a solo unos metros de distancia de la gran avalancha de tierra. Esperemos que esta falla geológica romeral y las fuertes lluvias en épocas del año no afecten a futuro esta construcción. Los invito para que saquen sus propias conclusiones, ya que el presupuesto de esta nueva variante Panamericana son más de 70 mil millones de pesos. Queridos espectadores, muchas gracias.